Un grupo de robots militares son mandados para realizar una misión de exploración a un pueblo de Vietnam, pero al final la misión no será lo que estaba prevista. Hoy les vengo a contar de una, la película de Monster of Man. ¡Excuse me! Sí, sí, Monster of Man. La película no estaba en español. Pero antes de recordarles que si les gustó el video me apoyaría mucho dando like, suscribiéndose y activando la campanita. Ahora sí, ya no los juego más, y vamos con el video. La peli empieza mostrándonos un grupo de frikis programadores llamados Jans, Fielding y Kroger, contratados por un empresario llamado Foster y un mayor de la milicia encargado del área de robótica, para realizar una misión de exploración con robots. Estos tres son recogidos por un militar llamado Bowler. Él los lleva a un cuartucho hasta la hueva, donde será el lugar donde operarán. Bowler deja a Kroger y Fielding instalarse, y mientras se lleva solito a Jans hacia un pueblito cerca de ahí. En este pueblito conocemos a Mason, un ex militar que está habitando ahí, también a un enano llamado Liv y su madre llamada Kiala. Volviendo con Bowler y Jans, estos llegan a la selva en donde está el pueblo, pero deben ser muy silenciosos, ya que toda la zona es controlada por unos narcotraficantes. Una vez llegan al punto de llegada, Jans instala unas antenas para tener controlada toda la zona. También está un grupo de estudiantes de medicina que están dando por ahí, pero a su auto se le pinchan las llantas por una trampa. Y aquí la verdad, el único importante es el rubio llamado Jordan, para no romperles la cabeza ni romperme la cabeza yo con tantos nombres. Al final lo importante es la historia. Después de instalar las antenas, el jefe de los frikis los llama para decirles que la misión podría cambiar de rumbo en cualquier momento. Bowler llega junto a Jans y le dicen que la misión se puso bastante seria, pues hasta incluso les han informado que el FBI los anda vigilando. Pero Kroger dice, supongo que es normal, estamos lanzando unos robots asesinos a un pueblito de Vietnam. Eso tiene sentido para mí. Así que la misión sigue tal cual y cuatro robots son soltados por un avión, pero hay un problema con el número 4, ya que su paracaídas no abre, provocando que su módulo empiece a fallar en la caída. Y aquí Jans les dice que sin el módulo no los pueden controlar, ya que los robots funcionan de esta manera. Ellos les dan diferentes opciones dentro del módulo, y como los robots tienen inteligencia artificial, ellos escogerán la mejor opción. Pero si su módulo falla, simplemente van a ser pedazos de metal que andan por ahí caminando. Pero los jefes no toman mucha importancia a esto, y dicen que ya después verán que hacen con el número 4. Volviendo con el grupo de Jordan, estos llegan al pueblito de antes a buscar ayuda, pero como todos hablan Takataka no los entienden. Pero llega Mason que él sí sabe español, pero los que también llegan son los narcos de antes, liderados por un malandro llamado Prack. Y le dice que no quiere blanquitos en su zona y que saquen la vuelta si no los enfría. Pero estos se pasan por los huevos lo que les dijo el narco y se quedan hasta el día siguiente. Lip y los demás enandons andan jugando por ahí y encuentran al número 4, que obviamente está inactivo. Pero como será de menso el chamaco que le quita su módulo, por lo que el robot despierta. Y Lip asustado le pregunta que eres, haciendo que el robot entre en un dilema existencial de que carajo es. Volviendo con el grupo de Jordan, estos se habían quedado a pasar la noche, pero ¿para qué chuchas se quedaron? Porque los jefes le dicen a los frikis que van a cambiar la programación de los robots. Los frikis al principio se niegan diciendo que carajo si solo iban a ser programados para una misión de exploración. Pero los jefes le dicen calla a mierda y todo es lo que te digo nomás. Así que cambian la programación y activan a los robots, que terminan llegando al pueblito y escaneando a las personas. Identifican a varios como narcotraficantes, así que les dan la orden de que empiecen a plomear gente. Disparando a lo que sea, hombres, mujeres, niños. ¿Qué? Sí, sí, niños. La verdad esta película es más cruda de lo que parece. Los frikis detienen a los robots para parar la masacre, pero Bowler los amenaza y les dice que los vuelvan a activar, ya que no pueden quedar testigos. Así que no les queda de otra que activarlos otra vez, empezando a atacar a todo lo que se mueva. Pero al momento que ven a Mason y los demás, Bowler ordena detener el ataque. Y tanto él como los jefes se recontrasacan de onda, pues ¿qué carajo hacen unos turistas ahí? Y como el robot está desactivado, obvio no se mueve. Por lo que todos aprovechan a escapar, pero como no pueden quedar testigos, los jefes ordenan que los vuelvan a activar y los plomeen. Así todos huyen y el grupo de Jordan se separa, y algunos terminan muriendo. Volviendo con las aventuras existenciales de número 4, este mata a un pueblerino y le saca su corazón y su cerebro. Y se pregunta si estoy vivo, ¿por qué chucha no tengo estas cosas? Mientras tanto, el grupo de frikis anda bien cagado por lo que acaban de ser, y Bowler les dice que se dejen de huevadas porque ellos crearon esas máquinas, así que ya sabían a lo que se metían. Y que no se pongan de especiales, porque aunque no lo crean, ellos son desechables. Mientras tanto, número 4 vuelve a matar a otro del grupo de Jordan y se conecta a una computadora. Los frikis lo detectan y tratan de volver a tomar el control de él, pero este deniega todos los accesos, como si pudiera pensar. Bowler les dice entonces autodestruyanlo, pero al activar el comando de autodestrucción, número 4 lo vuelve a denegar. Prácticamente ahora esta máquina es libre e independiente. Así que en vista del problemón que es esto, cambian los comandos de los otros tres robots, haciendo que dos de ellos vayan a cazar a número 4, mientras que el restante siga persiguiendo a Jordan y los demás. Y hablando de ellos, estos llegan a un aldeíteo y se vuelven a encontrar con su grupo. Además también estaba el narco, pero llega el Terminator y se empieza a balear a todos. Pero usando una mina, logran hacerlo explotar. Y en vista de que ya iba a valer queso el pedazo de lata, los frikis inician la autodestrucción del robot, así que hace kaboom. Pero todos están muy heridos, como Kiala, y hasta el narco se muere. Y los frikis y los demás vieron que durante el ataque, el enano de Elite tenía el módulo de número 4, así que como este módulo tiene un GPS integrado, los van a rastrear. Volviendo con número 4, este se ha encontrado por número 3, así que le empiezan a disparar. Pero acá los frikis ven que número 4 ha adquirido nuevas habilidades, como esconderse y esquivar, ya que los robots solo estaban programados para disparar y defenderse. Hasta incluso número 4 puede usar estrategias, sacando de combate muy rápido a número 3. Así que Valer ordena la autodestrucción de número 3, para que tanto él como número 4 exploten. Pero número 4 los vuelve a cagar, ya que deniega la autodestrucción de número 3, y encima le saca su bomba. Y uno de los jefes dice que vivo o muerto necesitan a número 4, ya que un robot que pueda pensar por sí mismo, sería un gran avance tecnológico. Fielding que no aguanta más, realiza una llamada para contar todo. Pero Valer la descubre, así que la persigue y la termina matando. Y obviamente también manda matar a la persona con la que habló Fielding. Así que ahora estando comprometido, se lleva a Jans y Kroger a otro lugar. Mientras tanto, el grupo de Mason y Jordan siguen huyendo, ya que quieren llegar a unas cuevas que hay por ahí, ya que es un lugar seguro. Así que empiezan a trepar a una liana, pero justo cuando Jordan iba a subir, llega el número 2, que empieza a perseguir a Jordan. Pero este lo baila bien sabroso, y termina subiendo a la liana también. Pero se cagan encima cuando ven que el número 2 está trepando también. Bueno, estaba. Volviendo con los frikis, Valer les dice que él mismo tiene que ir a donde están nosotros para solucionar los problemas, y les dice que ni se les ocurra escapar o se matarán a toda su familia. Así que se va a la jungla, busca número 3, y lo vuelve a activar. Regresando con Mason y el grupo de Jordan, estos llegan a las cuevas y deciden descansar. Y aquí Mason cuenta cómo acabó en el pueblo. Kala estaba liderando una misión militar, pero por su culpa todos se murieron, así que, pues se quedó ahí. Y al siguiente día, Kala se está desangrando por sus heridas, y para acabarla de joder, llega número 2 para matarlos. Así que Mason se lo lleva para distraerlo, y como este robot es un tremendo estúpido, se tropieza y se queda atorado. Así que todos aprovechan su taradez y se van felices. Pero su felicidad no dura un carajo, pues Kala se termina muriendo por sus heridas. Volviendo con los frikis, a estos les dicen que si completan la misión, les darán bastantes dineros. Pero Jans, nada tonto le dice a Kroger que no les crea, que hay que intentar escapar, porque sí o sí los van a matar. Y si ya son muchos problemas, peor las tienen el grupo de Mason y Jordan, pues número 2 los empieza a joder de nuevo. Y no contentos, también llega número 3 y Bowler. Todos huyen, y el enano de Lip recién se le ocurre contarles que tenía el módulo de número 4 con él. Así que todos dicen, ¡Ah, de razón siempre nos encontraban, pues! Así que huyen y huyen, pero ni se dan cuenta de las minas. Y justo cuando número 2 los iba a matar, llega número 4 al rescate, y termina decapitando a número 2. Y aquí les empieza a preguntar a Mason y Lip, ¿Qué carajo es? Y Mason se mete el discurso de que tú eres una máquina, nosotros somos humanos, nosotros tenemos vida, que la vida de los humanos vale más que un robot. Y número 4 se pregunta, ¡Oye, pero qué fue! O sea, yo existo, pero no tengo vida, ¿Tú estoy muerto o qué? Pero su momento filosófico es interrumpido por número 3, que ya tiene las pelotas llenas y se lo quiere matar. Todos aprovechan esto para huir, pero Bowler empieza a joder y le dispara a Jordan. Así que Mason decide quedarse a pelear con él para que los demás puedan huir, pero ya está muy lastimado, tanto así que hasta Bowler le acepta un duelo de cuchillos en vez de meterle una bala en la frente. Pero número 4, en media pelea le agarra las patas a Bowler, y esto obvio es aprovechado por Mason y se va. Así que Bowler saca un artefacto que le dieron para desactivar a los robots y lo hace. Pero cuando está a punto de irse, número 4 vuelve a activarse, y dice que no lo puede dejar ir porque la vida humana es más importante que la suya. Así que decide autodestruirse llevándose consigo a Bowler. Y en vista de que todo salió mal, el mayor quiere terminar el trato con Foster, pero este no lo deja, pues le dice que todo está grabado, así que si lo deja, pues lo va a cagar. Así que el mayor, que no sabe dónde carajo se sentó, activa una bomba para que explote el cuarto de los frikis. Así que Jordan, Mason y los demás logran escapar a salvo. Y pues al final de la peli, en el almacén de los robots, nos muestran que otro también cobró conciencia. Acabando ahora sí la película. Y bueno gente, a pesar de que esta temática ya la hemos visto en Terminator, pues la verdad fue muy buena película, pero si la quieren ver, véanla en su idioma original, porque desde ya les digo que la película doblada al español es una cagada, pero bien cagada. Y bueno, si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse que me apoyarían bastante. Cuídense mucho y adiós.